Bienvenidos a los 15 Mejores, con ustedes Ger y Juli. Bienvenidos a los 15 Mejores. Bienvenidos, ¿cómo están todos? Hola Juli, saludar acá. Hoy estamos desde un lugar diferente, estamos en Montegrande. Vinimos a Montegrande porque hoy en el Día del Animal, vinimos al refugio El Campito. Acá nada más y nada menos, lo vemos. Sí, a compartir una tarde no solamente con ustedes, sino también con muchos visitantes hermosos, amiguitos de cuatro patas que van a estar con nosotros acompañándonos porque vinimos hasta aquí. Como bien decíamos, el refugio El Campito. Exactamente. Para concientizar un poco acerca de la adopción. Sí, te vamos a mostrar absolutamente toda la historia de este refugio, te vamos a contar todo, lo vas a tener en arroba quiero música TV y también acá en los 15 Mejores, en este viernes de lo mejor de la semana. Correcto. Bueno, si te parece Juli, vamos a ir de a poquito ingresando a este hermoso lugar porque nos esperan un montón de perritos. No saben todo lo que tenemos que mostrarles. Que tienen un amor para dar. Tienen un amor. Estoy segura que van a volver, diciendo tengo que volver al campito a adoptar. Vamos entrando, acompáñennos, vamos a abrir la tranquera acá, ahí va, y pasamos. Ya nos reciben, mirá, ya nos reciben. Ya nos reciben los carritos con los carritos. Ay, se me escapa el perrito. Que no se nos vayan, que no se nos vayan, quiere salir ahora. Bueno, acá estamos ingresando. A ver, ahí va. Mirá. Muy bien. En el campito. Sí. Este hermoso previo en donde hay un montón de perritos. Ya te digo que más de 50. Mínimo más de 50. Y lo que tiene, bueno, este campo, este refugio, es que hay una gran rotación constantemente debido a la adopción que tenemos, por sorte, de este refugio que tiene un montón de alcance y un montón de gente que decide adoptar. Vamos a andar durante todo el programa. Hola, vamos a andar durante todo el programa. Él quiere conducir. Hola, hola, hola. Hola, ya tenemos un invitado. Obviamente vamos a andar acerca de todo esto, pero antes te queremos contar que tenemos consigna, obviamente, en nuestras redes sociales, porque hablamos de María Becerra, que es una de las, por ejemplo, podríamos decir, artistas que más animales tiene. Sí, no sabíamos esta historia. Tiene nada más y nada menos que 12 gatos. ¿12? Hace unos días hicimos un posteo en nuestras redes sociales donde la vemos a ella abrazando al gatito, dándole besos. Sí, hermoso. Y tenemos ahí la consigna del día. ¿Sabían que Mari es Team Adopción y tiene 12 gatitos? Seguí en el día del animal, que es hoy. Y queremos ir de a poco tomando conciencia de la importancia que es adoptar y no comprar animales. Adoptamos y ganamos todos. Entonces, te queremos preguntar a vos. Exacto, porque ya esta consigna está puesta hace un par de días y hay muchos comentarios. ¿Sabes cómo conociste a ese gatito, a ese perrito, a esa mascota que tenés en el día de hoy? ¿Cómo llegó a tu vida? Y también cómo... Sí, el después de adoptar. ¿Cómo la cambió? Exactamente, que seguramente la cambió y decís, esto es un antes y un después en mi vida, como me ha pasado a mí y seguramente a vos también. Totalmente, sí, obvio que sí. Bueno, de esta manera comenzamos este día especial, un programa especial aquí desde Montegrande, en el campito, para disfrutar del Día del Animal, pero vamos a empezar con música también, que nos va a acompañar, ¿no? Por supuesto, vamos a seguir disfrutando de música. Comenzamos en el puesto número 15. La tenemos a Emilia con esto que es, Shager. Miren con quién estamos. Estamos con el director de El Refugio, El Campito. Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Muy contentos de poder haber venido acá a este refugio. Primero, felicitarte por esto. ¿Hace cuánto nació El Refugio, El Campito? El Refugio nació hace 15 años, fundado por Nani Salgado, y se convirtió en una ONG, donde miles de personas estamos apostando a cambiar y a mejorar la vida de miles de animales. Parece mentira, pero cuando ingresamos acá nos reciben. Él nos contaba un poco de cómo ven por ahí la percepción de cada uno de los perritos que están acá, que tiene todo sectorizado y demás. ¿Cuál es la misión y cómo se despiertan ustedes todos los días para venir acá a trabajar y a dar parte de su vida a estos perritos? El Campito es un hospital de campaña en el medio de una guerra. Trabajamos en el rescate, en la recuperación y en dar en adopción a animales que han sufrido maltrato extremo y que han sufrido tal vez abandono extremo. Somos mucha gente que venimos todos los días con esta misión de mejorarles, de sanarlos, no solamente físicamente, sino también las heridas que traen en el corazón, en el alma, aunque recuperen la confianza en el ser humano para volver a insertarlos en un hogar. Exactamente. Y lo que tiene también es que veo que hay muchos, muchos animales. ¿Cuántos más o menos hay? ¿Cuántos perritos tenemos? En este momento hay 450 perros en el refugio. ¡Wow! Es muy grande este lugar. Vamos a ir recorriendo a lo largo de todo el programa. Pero además también hay mucha gente que está trabajando acá. Nosotros tenemos dos veterinarias que encabezan todo el trabajo de recuperación, apoyados por 14 empleados que trabajan bajo relación de dependencia y 50 voluntarios. Es un equipo enorme al servicio de estos seres maravillosos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Sergio! Todo lo que estamos viviendo. Es súper importante también para mí mostrar todos los sectores que tenemos. Porque, por ejemplo, acá atrás tenemos un sector de educación y recreación. También tenemos un sector especial para los perritos que tienen discapacidades. Hay diferentes sectores que están también teniendo en cuenta con la adaptación, ¿no? A la hora de que viene el perrito, llevarlo a un lugar donde se adapte al transcurso del tiempo, ¿o no? Con la calidad de vida. Cada sector está pensado para cada necesidad y para darles la mejor calidad de vida. Queremos que los perros que están en el refugio vivan como mucho. No les podemos dar un sillón para que vean Netflix con nosotros. Eso seguro que no. Pero sí, por lo menos, como si fuese nuestro perro que sale al patio y pasa mucho tiempo con nosotros, pero en un lugar abierto. Esa es la idea. Cada sector está pensado para que tengan la mejor calidad de vida de acuerdo a lo que necesiten. Y lo vamos a estar mostrando todo a lo largo del programa, así que no te vayas. Sumate también a la consigna del día. Y seguimos disfrutando de música, obvio. Dale, vamos a continuar mientras nos siguen apareciendo perritos por todos lados. Llegamos al puesto número 14. Gracias por el tiempo y vamos a seguir recorriendo este hermoso lugar. Llega Sebastián Chatra. ¡Gracias!